¡Hola Piperonis! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar probando los Color Peps de MAPED edición Window. Son fibrones, marcadores, diseñados específicamente para pintar sobre ventanas. Me llamó bastante la atención porque dentro de esta cajita vienen estos 6 colores. Naranja, rojo, celeste, violeta, amarillo y verde. Y a su vez te traen un trapito. No sé por qué trae un trapito, pero me parece agradable. Se supone que es para limpiarlo, como que el tipo de microfibra que tiene es ideal para poder borrar estos marcadores. El diseño de los marcadores es así, está lleno de casitas. La verdad antes de abrirlo supuse que iban a ser marcadores tipo bosca, como a pintura o una cosa tipo témpera o acrílico. Y se ven así, no sé si llegan a ver el tipo de punta que tienen. Me llama bastante la atención cómo se ven. No los probé para nada, solamente los saqué de la caja para mostrárselos. Tengo un portarretrato con vidrio listo para probarlos. Así que creo que no hay mucho más para decir. Básicamente voy a tratar de hacer algo de Halloween porque octubre y porque, miren estos dos colores. O sea, Halloween no hay otra opción. Así que nada, la primicia de esto es dibujar con estos cosos, borrar con este trapito. Están diseñados específicamente para vidrios. Y según la caja funcionan en cualquier superficie acristalada. Así que bueno, vamos a dibujar. Bueno, aquí tenemos la caja para que le puedan echar un vistazo más de cerca. Dice free, así que yo calculo que no es un producto únicamente para Argentina porque estaba escrito en muchos, muchos idiomas. Este es el diseño de las fibras. Y este es el trapito. Amamos el trapito. Está muy bonito. Es cuadradito. Es color rojo. Yo sé que lo están viendo, ¿no? Pero es como que fueron como detalles extra. Es un trapito muy bonito como de microfibra. Y bueno, yo no sabía bien qué esperar de estas fibras, la verdad. De estos marcadores, de estos rotuladores. Sinceramente no estaba muy convencida de si se iban a ver. De si iban a tener esta opacidad suficiente. Porque ahí lo empecé a usar y fue como... Tampoco sabía si primero iba a hacer contornos. Si iba a colorear las imágenes o si solamente iba a hacer figuras huecas. Estaba como medio como confundida. Tampoco sabía bien qué hacer. Ustedes saben que yo en este tipo de videos suelo hacer como chicas anime. Y personajes kitsune y cosas así. Y dije, no, 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 no. Vamos a hacer algo así bien Halloween. Algo que yo me imagino que podría llegar a estar en una ventana decorando. No haría una chica anime en una ventana. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una calabaza. Así bien mezcla de kawaii con spooky. Con no sé, cosas así bellas. Así que dije, bueno, vamos a hacer una calabacita. Vamos a hacer un michi. Porque michis igual Halloween, todos sabemos eso. Y acá ya me mandé a pintar. Dije, bueno, vamos a empezar a pintar. Vamos a ver qué pasa. Y es difícil porque no hay fricción. Entre el marcador y lo que sería el lienzo no generan fricción. Son cosas que resbalan muchísimo. Entonces es como que me costaba un poco que la figura tuviese forma de algo. Y al mismo tiempo como poder manejar esta resbaladosidad. Sí chicos, resbaladosidad es una palabra. No, en serio. Había poca fricción. Había poca fricción entre materiales. Y eso al principio fue como raro. Después me acostumbré. Después me acostumbré. Pero al principio era como confuso. Y acá ya pueden ver que cuando se seca me pareció increíble. Yo la verdad no daba dos pesos por esto. Dije, mmm. Pero acá cuando se seca pueden ver que se le puede dar una segunda capa. E incluso se me ocurrió empezar a superponer colores. Yo sé que esto podría haber sido mucho más complejo. Yo quería hacer como un dibujo rápido para probarlos. Así que no estaba tratando de decir, wow, miren qué pedazo de obra de arte. Era como para decir, bueno, probamos un poco los colores. Vemos cómo funcionan. Y pueden ver que cuando los marcadores se secan se vuelven como opacos. Y queda como toda esta capa opaquita arriba del vidrio. Yo sé que por ahí muchos de ustedes me van a decir, uh, quizá eso es más viejo. Yo les digo, este tipo de test and review es para probar cosas que yo no conocía. No quiere decir que sean productos nuevos en el mercado. Porque la verdad, capas que existen desde hace mil años. Y solamente yo era la que no los conocía. Pero bueno, yo quiero probar y darles mi review de todos estos materiales que para mí son nuevos. Acá pueden ver que se me había como expandido la tinta. Y dije, mmm, ¿habré sido yo? ¿Habré sido yo que le pasé la mano por arriba cuando estaba pintando? Como que en ese momento me eché la culpa. Pero dije, vamos a estrenar el trapito. Así que nada, estaba feliz porque venía el trapito. Y dije, bueno, jeje, qué bien. Así que nada, lo probé. Dije, bueno, funciona. Porque yo también había pensado en un momento que iba a requerir agua. Que había que mojar el trapo. Pero probándolo así funcionó. Lo levantó al toque. Y eso me dio a pensar que si le pasaba el dedo por encima se iba a correr absolutamente todo. Y ¿pueden creer que no? Una vez que se seca, no se corre tocándolo con los dedos. Rasqueteándolo, por ejemplo, dándole con la uña, sí, se levanta. Pero si uno simplemente le pasa el dedo por arriba, no se corre. Estoy sorprendida. Me gustaría probarlos en distintas superficies. Dice que solamente es para superficies acristaladas. Así que calculo que no servirían bien en otras superficies. En una superficie mate, por ejemplo. Pero corrió tan bien la tinta. Fue tan fácil, tan relajante. Fue como terapéutico. Primero porque hice, ya les digo, un gatito y una calabaza. No hice nada así que me requiera pensar en anatomía. O que me requiera pensar en otras cosas más complejas. Y por el otro lado, fue como gentil con mi mano. Ustedes saben que yo como que he tenido problemas de que me agarran como dolor de la mano. No llego a tener tendinitis ni nada así grave. Pero esto fue como... Uh, miren. Este momento es crucial, chicos. Ahí se puede ver que la tinta se expandió sola. Yo tengo dos teorías. Una es que cuando yo empecé a limpiar el vidrio antes de ponerlo para grabar. Porque quería que esté impecable. Yo usé alcohol. Y lo limpié con un papel y alcohol para que quede bien, bien, bien prolijo. Yo creo que pudo haber quedado una especie de residuo de alcohol. Y por eso es que la tinta se expandió. Y otra puede ser que la tinta sea distinta a la tinta naranja. Porque la tinta naranja no se me corrió. Y la tinta violeta sí se corrió. Entonces puede ser cualquiera de esas dos situaciones. O que la tinta violeta por ahí se expanda más. O que, como yo la había limpiado antes, por ahí no se haya terminado de secar el alcohol. Y no se me haya hecho este efecto así de como que se expandió. Como que se desparramó la tinta. Ahí en el rinconcito derecho hice una vela. Si no vieron el video de X-A-Tox donde estoy practicando velas. Ahí les está apareciendo en el rinconcito de la pantalla. Ahí arribita. No olviden chequearlo si no lo han visto cuando termina este video. Y me pareció como una buena excusa incluirlas acá. Dije, bueno, ya veo que soy una experta en dibujar velas ahora. Vamos a ponerla acá porque para mí las velas derretidas dan este aspecto Halloween. Este aspecto brujas. Ahí tuve más excusa para probar el rojo. Porque hasta ahora había probado únicamente naranja, violeta y amarillo. Y dije, bueno, vamos a poner rojo para el fueguito. El fuego tiene amarillo, naranja y rojo. Y ahí volvió a usar el trapito. Pero esta vez con la intención de levantar la pintura de la cola. Para poder poner la luz de la vela. No sé, este efecto de luz de vela me pareció como que quedó tierno. A su vez le incluí al costado, al gatito, un poco de reflejo de esta luz. Ya sé que no es nada muy complejo. Ya les vuelvo a decir. Es como algo para probar materiales. Me sorprendió de manera muy positiva. Lo mucho que cubre ese amarillo. El amarillo es un color complicado. Si no está bien pigmentado. O si no funciona correctamente el producto. El amarillo no se ve. No se ve y es molesto. Y queda como cristalino. Y yo la verdad esperaba eso. Que fuese un amarillo más lavadito. Más aguado. Y se ve bastante bien. No sé qué opinan ustedes. Pero para mí fue como una sorpresa positiva. Ahí con el trapito le estoy haciendo la boquita al gato. Porque no la iba a hacer al principio. Y después dije. Bueno se la hago con otro color. Y dije. No. Vamos a seguir usando esta herramienta trapito para cosas felices. Que a mí me hace muy feliz tenerlo. Así que dije. Bueno. Vamos a tratar de levantar un poco la pintura. ¿No? Esto es todo fricción. Digamos. Uno raspa con el trapito. Y ahí me quedó la boquita. Me quedó medio chueco chicos. No es. No soy experta en manejar este material nuevo. Así que obviamente tiene sus errores. Pero bueno. Ahí volví a usar el color rojo. Me quedó sin probar el celeste y el verde. Me quedaron sin probar. Porque encima dije. Bueno. Después hago otro dibujito. Y nunca los probé. Así que vamos a suponer que también funcionan. Le pondría puesto ojos verdes al gato. No me di cuenta. Pero bueno. Tampoco quería que sea muy arcoíris. Yo lo único que le reclamaría a Maped. Es Maped. ¿Dónde está mi color negro? ¿Por qué no hiciste color negro Maped? Yo hubiese hecho todos los contornos con negro. Ya sé que por ahí no es lo mejor. Pero yo. Yo personalmente hubiese hecho todos los contornos con negro. Este es el resultado final. Ahí les levanté el vidrio. Lo despegué. Para que vean básicamente. Cómo se ve. Si hubiese cosas atrás. Porque yo ahora se los puse sobre un fondo blanco. Pero no es lo mismo que tener. Por ejemplo gente caminando del otro lado. La verdad lo súper recomiendo. Me parece un material muy bonito. Muy noble. Que la verdad es divertido. Así que yo lo disfruté mucho. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó me pueden dejar una mente arriba. Un comentario. Y nos vemos muy pronto con otro video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias.